Si lo tuvieras a Messi al frente tuyo, ¿qué le dirías? Sí, ¿qué le dirías? Si tuviese a Messi de frente, yo no lo voy a decir nada, lo voy a trazar, papá. Que siga con sus éxitos y que algún día conocerlo, ¿no? Al frente a Messi, ¿qué le dirías? Que es un fenómeno. ¿Qué es el mejor jugador del mundo? Si al frente tuyo, ¿qué le dirías? ¿Qué miras o qué miras? Si lo tuvieras a Messi al frente tuyo, ¿qué le dirías? Que es un excelente jugador. Yo le diría, anda para allá, papá. Amigo, una consulta. Si lo tuvieras a Messi al frente tuyo, ¿qué le dirías? Que es lo máximo. Gracias. Si lo tuvieras a Messi al frente tuyo, ¿qué le dirías? Que me ofreste un guión. Llegaste a robar a los ángeles, cabrón. Si lo tuvieras a Messi al frente, ¿qué le dirías? Anda, que es un guión. Gracias, Fabio. Bueno, para mí Messi es el mejor jugador hoy día. Ha ganado el mejor mundial y es lo mejor, es el Dios. Te quiero, Messi, bien hecho. Saludos desde Perú, te apoyamos, te queremos. Y a la concha de tu madre. Si le tuvieras que decir algo a Messi, le diría que las Malvinas son argentinas. Que el mundial pasado son argentinos. Y ahora Miami es argentino. Y el Perú está con ustedes. Dale. Hola, hola. Si lo tuvieras a Messi, si lo tuvieras a Messi delante tuyo, ¿qué le dirías? Hola, amigo. Amigo. Amigo, una preguntita. Si lo tuvieras a Messi al frente tuyo, ¿qué le dirías? ¿Ah? Amigo. Amigo, si lo tuvieras a Messi al frente, ¿qué le dirías? ¿Ah? Ya. Amigo, si lo tuvieras a Messi al frente. Amigo. Amigo, si lo tuvieras a Messi al frente, ¿qué le dirías a Messi por aquí?